Vasco Te acuerdas hace años, ibas a por carramarros con tartera y camping gas El bus te solía dejar en la térmica ¿Quién va a velar a este muerto? ¿Quién le va a llevar flores si decidieron incinerar? Vasco No tengas miedo que en Madrid nadie se acuerda ya de ti Mis raíces en el interior de un tarro de cristal con algodón Esta es mi escalería, mi ciudadanía Esta es mi canción, latas, puertas, frotadores y un condón Paparapá Y un condón Paparaparapá En un frontón Vascos Ni en el programa electoral, ni en el informe semanal Veo Vascos Veo Vascos Ni siquiera en este espejo Te lo dejo y es igual Tú no te reconocerás Yo no te reconozco ya Y en el hablar ¿Quién va a velar a este muerto? ¿Quién le va a llevar flores si decidieron incinerar? Incinerar Dije incinerar Incinerar Dije incinerar Mis raíces en el interior de un tarro de cristal con algodón Y barra, guirre y camarón Y castola, mercadillo y un frontón Mercadillo y un condón Y un condón en un frontón Y un condón en un frontón Bacaso Corte A Corte A Incinerar Corte Corte O Corte A A A